Buenos días, tardes o noches queridos espectadores, me presento, yo soy Dacrow, y el día de hoy les vengo a relatar nada más, y nada menos que 3 de los misterios más extraños y aterradores que existen de Free Fire, son 3 misterios que yo mismo he encontrado a lo largo de mis años como jugador, espero estén preparados para lo que se viene, y sin nada más que decir vamos a empezar con el primer misterio de este video. Pues bueno, les explicaré este misterio para que comprendan a que me refiero, muchas veces cuando entramos a clásico por simple aburrimiento o por cualquier razón, nos podemos dar cuenta de manera muy fácil que la mayoría de veces el lobby donde podemos ver nuestros emparejamientos está completamente lleno de bots, y puede que alguno de ustedes se pregunte, ¿cómo nos podemos dar cuenta que son bots? Lo más fácil y destacable a primera vista es que por lo general los bots de clásico siempre traen ropa que se puede obtener en la look royal de oro o de diamante, también es común ver a otros bots con ropa bastante cara por así decirlo, y el punto más notable para reconocer a estos bots es porque siempre tienen al personaje Adam, así es, a este personaje tan raro y lleno de misterios, y pues bueno para este video entre dos veces en clásico, para que puedan ver que lo que les digo es completamente verdad. Esta fue mi primera vez entrando a una partida en clásico para que puedan ver ustedes tal como les dije, todos los jugadores en esta partida son bots con ropa regalada y con Adam, no me refiero a bots como personas que apenas van jugando, me refiero a bots que son programados por Free Fire, pero, ¿para qué son programados? La mayoría de gente que juega Free Fire no juega clásico por lo general, entonces, ¿por qué no quitar este modo de juego y solo dejar clasificatoria? Como pueden ver los únicos jugadores que hay en esta clase de partidas son bots mal programados ya que no te pueden matar normalmente, bots completamente programados para que sean fáciles de matar y ganes tus partidas en clásico, creo que este misterio va más allá que por unos simples bots y ahora mismo les explicaré el por qué. Cuando grababa estos vídeos de los lobbies llenos de bots en clásico, al terminar el tiempo de espera me entró a la partida, entonces decidí jugar y ver si podía ganar, caí en Clock Tower y cayeron como dos jugadores, me tope cara a cara con uno y lo mate, aquí es donde viene la parte rara de este puesto, como pueden ver ustedes el nombre del jugador al que mate es, Adam13, en el momento no le tome verdadera importancia, pero al acabar la partida decidí buscar a esta persona, me lleve una sorpresa demasiado grande, al ver que cuando busque el nombre no existía ningún jugador llamado de esta forma, y el único jugador que encontré con este nombre salía que no se conectaba hace 30 días, y además tenía una ropa diferente al que mate en partida. Es decir, el jugador que mate en partida ni siquiera existe, no tiene una ID propia y no se puede encontrar en la lista de jugadores, si nos ponemos a pensar, no sabemos realmente cuantas veces hemos matado a bots, así bien hemos creído que son personas normales, personalmente esto me genera un poco de terror e intriga, por saber como es que emparejamos con estas máquinas y sobre que pasaría si ellas nos matan a nosotros, pasemos al siguiente puesto. Misterio número 2. ¿Qué hay en los casilleros y cajones de Free Fire? Quizá muchos de ustedes no saben a qué me refiero, pues bueno, con este misterio me refiero a que es lo que se encuentra dentro de este tipo de cajones gigantes, que podemos encontrar en diferentes partes del mapa de Bermuda y Purgatorio, muchos de ustedes pueden pensar que es simple decoración del mapa pero yo realmente creo que no, como podemos ver este cajón de aquí es tan grande que si estuviera abierto podría entrar en él, y si tenemos en cuenta esto, no solo podría entrar un ser vivo sino también algún cadáver, si es, y es que existe una leyenda en Free Fire que habla sobre que un antiguo tipo enloqueció un día después de hacer un ritual con el diablo, y este lo obligó a asesinar y esconder a todos los miembros del pueblo en estos cajones y casilleros, que pueden ver ustedes a lo largo de todo el mapa de Bermuda, pero hay un casillero bastante peculiar que es el más grande de todos y se dice que en este escondió a su familia, a su hijo mayor en el primer casillero, a su mujer y madre de sus hijos en el segundo, y a su hija menor en el tercero, también se dice esto ya que muchos jugadores relatan escuchar risas de una niña pequeña y el llanto de un joven chico a jugar en altas horas de la madrugada, aproximadamente a las 3 y 30 de la madrugada, también muchos dicen que han escuchado gritos de horror intensos, pero realmente nunca sabremos que es lo que existe detrás de esas paredes de madera y metal frío, pasemos con el siguiente y último puesto de este top. Misterio número 3. ¿Quién maneja el avión que nos lleva a los mapas? Bueno pues para este punto quiero explicar el misterio, lo que ya sabemos normalmente es, que el avión siempre traza una línea en el mapa y solo va desde el punto inicial hasta el punto final, pero siempre he tenido la duda de que, quién, cómo o por qué este avión es manejado, si nos ponemos a ver el avión por la parte delantera en el momento de saltar, nos daremos cuenta que las ventanas del avión son completamente oscuras y literalmente no se ve nada, no tenemos ninguna información sobre el conductor o el sistema de manejo del avión. ¿Entonces cómo es manejado el avión? ¿Por qué dentro de los archivos del juego no encontramos ninguna textura sobre algún piloto o algo parecido, entonces podemos considerar que el avión es manejado por medio de computadores o algún tipo de piloto automático? Lamentablemente creo que este misterio nunca tendrá una resolución verdadera. Ya que Garena nunca ha mencionado algo al respecto sobre este gran misterio, así que creo que por el momento no habrá ninguna respuesta, hemos llegado al final de este video sobre misterios en Free Fire, espero lo hayan disfrutado, si es así no olviden darle like y suscribirse, eso me ayuda mucho a crecer más, también si conocen algún otro misterio no duden en comentarlo ya que estaré leyendo todo lo que me pongan en la sección de comentarios, esto es todo por el día de hoy, los quiero mucho y un saludito de su papi rico chulo da crow, duerman bien y espero no tengan pesadillas.